¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Sin poderte borrar de mi memoria Solo te pido que de mi vida guarde Entre tu pecho la callada historia ¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Si antes de nacer me hubiera muerto No tendría estas penas tan amargas Ni tan triste estuviera padeciendo Ya mi alma hoy no existe Dentro del corazón helado y quieto No me mires con ojos apacibles Dejarme padecer que ya estoy muerto No me dejes tan huérfano en el mundo Ni tampoco morir en la venganza Solo te pido un beso de tu boca Y que me des de tu amor Una esperanza No me dejes tan huérfano en el mundo Si antes de nacer me hubiera muerto